Música Hola amigos lectores, les habla Luis Enrique Calderón invitándoles para el viernes 25 de octubre a las 9 de la noche a que vayan a uno de mis shows más espectaculares estaré estrenando a Walter Mercado como siempre, ahí de fondo tenemos el banner del Nuevo Diario que ha sido mi patrocinador por 23 años de carrera artística espero este viernes 25 a las 9 de la noche el valor de la entrada de 160 a Córdoba como diría Tijerino, no hay que regatear mucho a esto ponga el deseo con lo que dijo Ejerti, toda la vida lo dije y lo repito vayan, vayan